hola hola hoy nos encontramos en playa los verdes venimos en compañía de mauricio anda por allá adentro por ahí vamos a tener una presentación más formal en la orilla cuando salgamos porque salimos entramos demasiado rápido así que cuando estemos ahí en la orillita vamos a hacer una presentación más formal como les comuniqué así que vamos a intentar sacar algo porque ahora hasta el momento no hay nada nada de nada solamente medusas esperemos que salga algo ojalá para que mauricio se vaya con algo entonces ahí lo estaríamos viendo no 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 Gracias por ver el video. 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 Buena camisita. Anda un cardumen de camisa. Sí, estoy rodeado de camisa. Buena 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 camisa. ¡Auro! ¡Auro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agarida! ¡Ay! 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 ¡Una camisina! En la camiseta En la camiseta Acá hay más guiro, parece abajo No La camiseta Se fue a la vuelta ¡Suscríbete! ¡Chino! ¡No, güey! Lo que andaba buscando y no encontré en la orilla lo encuentro en alta mar Miren que coincidencia Monte chat Fa falta un puppy impeachment La hora de회to unnorc El ья de ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un metro de distancia, por favor! Está el compañero Mauri Por aquí, ahí, peleando Por último, con un güiro, algo Acá nosotros defendiendo nuestras cabrillas Se calmó una mal, por lo menos Eso es lo bueno No hay viento Excelente Así que vamos a seguir intentando buscar Borrachillas ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ay, el Maguri le pico! ¡No fue a fin! Un juguerecito, ¿para qué? ¡Una cabrilla! ¡Una cabrilla! ¡Wow! ¡Deja de robarte los cabrillos! ¡No está comiendo, amigo! ¡No! ¡Una cabencita! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡Buenas bueno! ¡Buenas buenas! ¡Buenas buenas! ¡Pico! ¡Pico! ¡Un cubrer! ¡Se saltó! ¡No! ¿Un cubrer parece? ¡Agan acá! ¡Espera que viva! Bueno, ahora vamos a salir La llama de Mauricio ¡Ah! ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! Estuvo tranquilo la salida, yo pensé que iba a estar mágica, pero bueno Ahí está el compañero Jonathan Ahí estamos esperando el compañero Mauri, el Winner Ahí viene el Winner ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya salen nomás! ¡Yo la tiras algo! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se perdió la mano! ¿Está? ¡Se perdió! ¡No! ¡Nos sabemos! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Muy bien! 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 Un saludo ahí Saludos a mi papi Que todavía no estaba salido Hola compañeros Acá despedimos el video Fue un gusto haber participado Gracias a los amigos de Calle Aficio en Iquique La pasamos genial El mar estuvo ahí un poquito picado Pero navegable Ahí el hombre sacó la cara por Iquique Así que fue bastante bien Son cosas que pasan Así la pesca Yo saqué una cabrillita ahí Algo salió Por lo menos para salvar el sitio Claro, ahí va a estar viendo el video de Mauro Así que muchachos, gracias Gracias por la invitación Y nada, salió una salida splash Así que nada Así que ahí siguen el canal de Mauro Sí, igual ahí Y ahora los Guma Así que estaremos viendo en el próximo video Chau chau Bye 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 bye